Para dar comienzo a nuestro segundo bloque, nos vamos a trasladar hacia la unión de los ríos Los Reartes con el del Medio, los cuales desembocan en el lago Los Molinos. En este lugar nos acompañará Virginia para contarnos más sobre este paraíso lleno de naturaleza. Bienvenidos, bienvenidas a Villa Ciudad Parque, portal de ingreso al Valle de Calamuchita. Estamos ubicados a 70 kilómetros de Córdoba capital y tenemos un pueblo inmenso, mágico, de lleno de naturaleza. Nosotros tenemos la dicha de tener el río Los Reartes, el lago del dique Los Molinos y las sierras chicas. Bueno, mi nombre es Virginia, así que les doy la bienvenida acá a nuestro pueblo, a Villa Ciudad Parque. Nosotros en este momento estamos aquí costeando el río Los Reartes, en esta zona que hemos denominado y a la cual nos hemos adherido a Reserva Hídrica Recreativa. Es un lugar que abarca una franja de lo que es el río Los Reartes hacia la unión de los ríos, que es la desembocadura del lago del dique Los Molinos. En toda esta costa del río y todo lo que proponemos a nivel turístico acá en la localidad, tenemos una impronta muy fuerte con el cuidado del ambiente, por eso todas nuestras actividades están vinculadas al turismo responsable, al turismo sostenible. Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver en el río y en el lago con los deportes ecológicos, como el kayak, como el stand-up paddle. Después apostamos mucho también a lo que es la parte de turismo rural, tenemos todas las actividades de cabalgatas. También trabajamos todo lo que es turismo astronómico, avistaje de aves, reconocimiento de plantas nativas. Venimos también con todo lo que es el recorrido por el río, haciendo la actividad de cicloturismo. Todas las actividades que están vinculadas al cuidado del ambiente y donde todas las personas que trabajan, todos nuestros prestadores turísticos, manejan, por supuesto, el cuidado del lugar y la bienvenida a un turismo responsable y que cuide nuestros espacios naturales. Como podrán ver en nuestras imágenes, Villa Ciudad Parque es un verdadero oasis natural que nos brinda un sinfín de bellísimas vistas y actividades al aire libre. Esta localidad destaca por su majestuosa flora y fauna acompañadas de increíbles cursos de agua que nos invitan a refrescarnos y a descansar en las orillas. Bueno, Villa Ciudad Parque es un pueblo que hoy tiene ya 3.000 habitantes aquí en el lugar. Nosotros trabajamos mucho todo lo que es, como dijimos anteriormente, turismo de naturaleza y siempre buscando un turismo responsable, que todas las actividades estén vinculadas a este cuidado del ambiente. Trabajamos todo lo que es turismo rural, desde la visita a los productores. Tenemos muchas producciones acá, tanto pequeñas, medianas y grandes, como la producción vitivinícola, pero también tenemos producción de aromáticas y productores más pequeños, a los cuales nosotros brindamos que el turista, que las personas que vienen acá, el visitante, pueda ir y conocerlos. También tenemos un sendero de la artesanía, que es un recorrido por distintos talleres de artesanos y artesanas donde el turista puede ir y conocer cómo fabrican el producto final. Todo eso también lo trabajamos de la mano de cultura, a través de los eventos. Bueno, en la temporada alta, en verano tenemos muchos eventos, sobre todo todos los fines de semana y siempre apostando también mucho al artista local. Los invitamos a que vengan a este maravilloso lugar, Villa Ciudad Parque, a muy poquitos kilómetros de la capital, pero un lugar lleno de naturaleza para que puedan venir, disfrutar, relajarse, conocer todos los espacios naturales, conocer nuestra cultura, nuestra gente. Y bueno, obviamente pueden ingresar a nuestras redes sociales, a turismocidadparque.ar, también pueden ingresar a Instagram, a Twitter y saber, ahí vamos publicando todos los eventos que tenemos, tanto feriados, fines de semana, como por supuesto en la temporada de verano. Así que los invitamos, esperamos tenerlos aquí en nuestra localidad. Después de estas preciosas postales naturales, ¿no te dieron ganas de visitar Villa Ciudad Parque? Ellos te esperan con los brazos abiertos.